Bueno, llegó el momento de jugar el partido en casa. Hace muchos años que no se juega un partido de este calibre, de equipo, de fútbol, de club. Sí, ya ha jugado equipo de selección, pero no de club. Así que estamos contentos en traer nuevamente el fútbol a Puerto Rico como club. Así que nada, eso es un poco lo esperanzado que estamos, de que sea un buen espectáculo, que nos acompañe el tiempo y por sobre todas las cosas que podamos mostrar nuestro trabajo, lo que venimos haciendo en los últimos años. Sí, sabemos que es un resultado difícil, pero no es imposible. Como ellos convirtieron en tres, nosotros podemos hacer lo mismo. Es una gran hazaña y creo que no hay que desesperarse porque tenemos 90 minutos por delante, porque creemos nuestros jugadores, porque tenemos más por ganar que por perder. Así que estamos tranquilos y vamos a trabajar el partido de manera tranquila, ordenada, como decía Carlos Ferrer recién. Y esperemos encontrar esos dos goles en el primer tiempo como para entonces después desenlazarnos a nuestro final. Ojalá que estemos concentrados, que no tengamos los pequeños errores de desconcentración que tuvimos allá, propio de la inactividad que tuvimos en estos casi dos años. Y bueno, esperemos estar 100% enfocados. Bueno, ya trabajamos sobre algo real. Nosotros no teníamos mucha data de cómo jugaban ellos. Ya lo vivimos en carne propia. Ya vivimos, tenemos nuestro partido de análisis con ellos dentro de la cancha jugando contra ellos. Así que los ajustes es que se incorpora Carlos, que sabemos todo lo que significa Carlos para todo Puerto Rico. Y bueno, algunos otros ajustes. Repito, nosotros entendemos que fueron desconcentraciones propio de este amateurismo que tiene el país. No somos un club profesional. Estamos orgullosos de lo que somos. Pero entendemos que este partido nos va a dar la oportunidad de demostrar que estamos para más. Así que los ajustes espero que se den. Igual estamos orgullosos, cualquiera fuera el resultado, por todos estos jóvenes y la entrega de todos los jugadores para nuestro club. Y en este caso, representar a Puerto Rico a nosotros nos genera una gran satisfacción y una gran felicidad. Rapidito te pregunto. Mencionas que hicieron el análisis dentro del partido allá en Guatemala. En términos tácticos, ¿habrá algún tipo de cambio en relación a lo que vimos en Guatemala versus lo que podamos ver mañana? Y la segunda pregunta sería, ¿cuán importante va a ser el factor de tener la fanaticada de Metropolitán en el Luriel apoyando al equipo? Bueno, en la importancia táctica sí, va a haber algunas modificaciones en lo táctico, fortalecer un poco más nuestro medio. Así que trataremos de tener ese 58% de posición de balón que tuvimos. Lo dice todo el mundo, lo vimos. Pero bueno, trataremos de ser profundos. Nos faltó profundidad y yo creo que nos van a dar estos jugadores la profundidad que necesitamos. Con respecto, por supuesto que al haber incorporaciones como en este caso Carlos, se modifican algunos. Y nos vamos a jugar donde más nos sentimos cómodos, que vos ya sabés donde nosotros más nos sentimos cómodos, en la posición, en qué sistema nos sentimos cómodos y ese vamos a jugar mañana. Y con respecto a la fanaticada, nos trae buenos recuerdos. Tuvimos la oportunidad de jugar con River en el 2010 y ganamos ese partido después de que ellos venían de ganar la Santa Laguna como entrenador. Ahora, en el 2016, de una remontada de 2-0, lo empatamos 2-2 y terminamos ganando penales. Creo que eso trae, y después jugamos el año pasado también nuevamente y volvimos a ganar y no nos sobró. Entonces nosotros creo que conocemos, nos hace falta esta gente, la gente de mañana. Yo creo que nos saca, no nos da peso, todo lo contrario, nos va a dar eso que nos está faltando para correr un poco más seguramente, para la entrega, para cada minuto, cada pelota dividida. La gente es la gente, estamos acostumbrados, nos gusta nuestra gente.